Tal vez aquí en administrador si dejo un fondo un poco opaco como FA, o sea, que no consigo, perfecto, ahí ya creo que se ve un poco mejor. Este es color grisáceo y este es blanco. Luego tengo todo el grupo y a este elemento le puedo dar mi color blanco, ¿por qué no? O puedo dejarlo tal y cual. Vamos a hacer un preview, mi página como tal es esta, entonces a la página tiene un ancho de 900, vamos a decirle que sea ancho completo, full width. Mira lo que acaba de pasar, me acaba de enviar la página hacia un lado, cuando no debería pasar eso. Tanto este, este elemento, este elemento, en realidad todos deben estar centrados, control E para centrarlos, o sea, lo selecciono, o sea, selecciono todo con control A y luego control control B y se centra. Ya, ok, ¿qué más podemos hacer por ahora? Lo clase city y con la chica. Mira, mira. Mira, mira, mira.